La escaladora iraní Elnaz Reqabi, la recuerdan, que compitió sin velo en el torneo en Corea del Sur, volvió este miércoles a Teherán, donde una multitud la recibió como una heroína en el aeropuerto. En una primera declaración, Reqabi dijo que fue involuntario el no llevar el hijab durante la competición. Declaraciones que, según observadores, podrían ser fruto de algún tipo de presión por parte de las autoridades de ese país. La escaladora Elnaz Reqabi está de regreso en Irán. Fue recibida con flores y aplausos en el aeropuerto de Teherán. Pero no está claro si todo esto es un montaje y cuál será su destino. Apareció sin velo en la cabeza durante una competición en Corea del Sur el fin de semana. La República Islámica exige que todas las atletas mujeres lleven el hijab. Reqabi dijo más tarde que competir sin el velo fue involuntario y desmintió haber desaparecido después del campeonato. Me llamaron inesperadamente y tuve que competir. Estaba ocupada poniéndome los zapatos y el equipo técnico. Por eso olvidé ponerme el hijab que tenía que llevar. Luego fui a competir. Por suerte volví a Irán con paz interior, aunque pasé por mucha tensión y estrés. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada. Su último comentario ha provocado especulaciones de que puede haber sido coaccionada. Un día antes, la ONU ya había expresado su preocupación. Estamos al tanto de ese caso y lo seguimos de cerca. También hemos planteado nuestra preocupación a las autoridades. Las mujeres nunca deben ser perseguidas por lo que llevan puesto. No deben ser objeto de violaciones como detenciones arbitrarias o cualquier tipo de violencia por su vestimenta. Las protestas contra el gobierno en Irán, desencadenadas por la muerte de una mujer bajo custodia de la policía moral del país, han entrado en su quinta semana. Ahora se seguirá de cerca el trato que las autoridades dan a otra mujer.